Continuamos con más información luego de los hechos violentos ocurridos en el fútbol el fin de semana anterior, los cambios en la cúpula de la Liga Pehuajense de Fútbol. Vamos a hablar con el actual presidente de la Liga, está en línea Santiago Aribe. Santiago, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Sí, buenos días y un saludo para todos los oyentes. Santiago, bueno, una situación particular con la renuncia de Francisco Estela que te pone al frente de la Liga, digo, en un momento complejo. Complejo, pero todo tiene situación, está el apoyo de todos los clubes y, bueno, son situaciones que suceden y, bueno, hay que afrontarlas. ¿Qué fue lo que ocurrió en las reuniones que se dieron esta semana luego de lo acontecido en la cancha? Bueno, primero nos reunimos con el Consejo Asesor, tratamos la renuncia de Pancho Estela, que fue por razones de salud, porque todo esto afecta, entonces se tuvo toda la concurrencia de los afiliadas a la Liga Pehuajense de Fútbol, el Consejo Asesor determinó que se siga con la disputa normal del torneo, porque hasta si había algunas versiones de que terminaba el campeonato como estaba, sería lamentable que por una minoría se perjudique a toda la comunidad. Totalmente. Bueno, luego una segunda reunión, esta decisión es importante, el fútbol tiene que seguir. Luego hubo reunión ya con la parte de seguridad. Exactamente, nos contactamos y hicimos una nueva reunión con el intendente municipal y las autoridades a cargo de la seguridad que trata en el fútbol. Bueno, se fue claro de que tenemos que ser inflexibles, tenemos que marcar la cancha y no que nos la marquen. Así que, bueno, estuvimos todos de acuerdo, vamos a esperar las resoluciones del Tribunal de Penas, que es autárquico, también tenemos que esperar las resoluciones de la Previde, porque es obligación o son sus funciones de la policía, de las autoridades, de comunicar los hechos que se produzcan en los estadios. Entonces, esto está en tratamiento por el Aprevide y tenemos que esperar cuál es la resolución que en principio esperemos que afecte a los involucrados y no que afecte a todos los clubes. Claro. Bueno, esa es un poco también la preocupación, las decisiones que se pueden llegar a tomar que pueden terminar afectando a todos los clubes que participan del torneo. Sí, por eso esa es la idea de tomar conciencia a lo que estamos expuestos, porque la sociedad está sufriendo y por ahí la válvula de escape suelen ser los estadios de fútbol. Y bueno, tenemos que tratar de evitar esas situaciones. Más allá de las decisiones que tomen las autoridades en la materia, en esta reunión de seguridad se habló de hacer algún tipo de cambio dentro de lo que es el desarrollo del torneo de aquí en adelante. Sí, se va a implementar de la salida de las parcialidades del campo de juego. En principio salen primero los visitantes y luego los locales. Vos calculás que lo que pasó el otro día fue casi media hora después de terminado el partido. O sea que es incomprensible. Totalmente, totalmente. En cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de personal de seguridad en los lugares donde se disputan los partidos, ¿habrá cambios o eso se va a mantener de la misma manera? No, eso lo determina la policía. O sea, nosotros no tratamos el tema seguridad, aunque tengamos conversaciones, pero la decisión final la tiene la policía. En principio no creo que haya mayores cambios. Bien. ¿Como liga han hecho algún tipo de pedido especial a la gente de seguridad del municipio o a la gente de la policía? Conversamos, pero siempre la potestad está en poder de la policía. O sea, ellos normalmente hacen la evaluación de los riesgos que tiene cada partido y en base a ello determinan. Bien. ¿No es que va siempre, digamos, la misma cantidad de efectivos a cada uno de los partidos? ¿Depende de la instancia o de las parcialidades que se crucen? Exactamente. Puede que vayan los mismos o puede que haya cambios. Eso es potestad, ya te digo, de los que organizan la parte de seguridad. O sea, no corresponde a los clubes porque no es su función. Bien. Santiago, en lo personal, a partir de ahora, a cargo de la liga, ¿cómo encarás este desafío? Mira, en verdad yo me sumé a la liga prácticamente para colaborar con los proyectos que tenía Pancho y bueno, ahora con su salida tenemos un golpe grande. Entonces vamos a tratar o la función va a ser llevar el barco a buen puerto. O sea, no podíamos dejar a Cefal a la liga, por eso asumimos la responsabilidad que nos toca. O sea, posiblemente no se concreten todos los proyectos y buenos que tenía Pancho, pero vamos a llevar todo a buen puerto. Te agradecemos muchísimo por estos minutos que damos a disposición para lo que se necesite informar, como siempre, y ojalá esto sea la última vez que la liga tiene que ocuparse de hablar de estos hechos violentos que son aislados pero que preocupan. Sí, por supuesto. O sea, agradecido a ustedes de la difusión que hacen y del apoyo que recibimos. Muy amables. Muchísimas gracias. Bueno, Santiago Aribe es el flamante presidente de la Liga Pehuajense de Fútbol. Las reuniones tuvieron que ver con la renuncia de Pancho Estela en principio y luego hablar del tema seguridad. No habrá grandes cambios, solo esto de que las hinchadas salgan de manera separada después de cada uno de los eventos. Será la policía la que defina cuál va a ser el operativo en cada uno de los casos y serán los entes de seguridad del fútbol quienes decidan cuáles son las sanciones que corresponden por lo ya ocurrido. Gracias. 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 Gracias.